Un local clandestino donde realizaban el desmantelamiento de autos. Esto fue lo que encontró la Policía Nacional en Puente Piedra. La intervención se realizó de sorpresa y al interior de este predio encontraron autopartes, equipos oxidados y otros materiales. Incluso se hallaron grandes vehículos, como camiones de combustible y hasta una combi. Previamente un ciudadano denunció el robo de su auto en Santanita. Los agentes utilizaron el GPS para localizar el vehículo y llegaron así hasta este punto. Los agentes intervinieron a John Erwin Villanueva, de 27 años, y Luis Alberto Carvajal. Ambos se encontraban laburando dentro del local. Este sujeto indica vivir acá hace 10 años. Estamos determinando específicamente en qué momento ha iniciado con esta actividad ilícita. Pero como vemos, han sido muchos vehículos los que han ingresado a este lugar. Y han sido objeto de desmantelamiento y descuartizamiento de otros vehículos. Y prácticamente con esta modalidad proceden a desaparecer estos vehículos. Sin embargo, ante cámaras negaron todo. Me acabo de mencionar que viví hace 10 años en este local, donde se dedicarían a desmantelar vehículos. ¿Qué tiene que decir al respecto? No se desmantelan nada, amigo. Yo trabajo, pensó, que dura. Yo no se desmantelan nada. No tiene conocimiento. Es falso entonces. Los intervenidos fueron trasladados hasta la comisaría, donde se investigará la procedencia de estas autopartes. La policía intervino a un sujeto, cuando al parecer estaba a punto de distribuir material de guerra a organizaciones criminales. Manejaba un auto Toyota de color rojo, con el cual trasladaba un explosivo y un arma clandestina. Los agentes realizaron la inspección al vehículo y encontraron una granada, la que estaba camuflada. Se tenía información que era el distribuidor principal de abastecer con armas de fuego, explosivos y municiones, así como granada de guerra, a bandas delictivas que se estarían dedicando a la extorsión por escupos y a testicariatos. Dos importantes intervenciones que denotan cómo operan estos sujetos durante el estado de emergencia. Dos importantes intervenciones que denotan cómo operan estos sujetos durante el estado de emergencia.